Así en Jueces capítulo 6 Más abajo leemos, verso 10 Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra, la cual es de Joás a Bieleserita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón, esforzado y valiente Y Gedeón le respondió, ah Señor mío Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos acoge Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me des señal de que tú has hablado conmigo Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas Y entrando Gedeón preparó un cabrito Y pan sin levadura de un hefa de harina Y puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo Y él lo hizo así Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo Ah señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo Pasa a ti No tengas temor No morirás Y edificó allí Gedeón al altar a Jehová Y lo llamó Jehová Shalom El cual permanece hasta hoy en ofra de los aviseritas Amén Podemos decir amén a la palabra del Señor Hemos leído bastante la palabra No sé cuántos hermanos leyeron hoy la Biblia Pero si no leyó la Biblia Por lo menos hemos leído un buen pasaje aquí en el cuento ¿No? Que vergüenza ¿No? A veces pasan 20 horas Diríamos que ya llevamos 21 horas y media de este día Y algunos todavía no habían leído la Biblia Pero es bueno leer la palabra de Dios Porque la Biblia es el maná del cielo que alimenta nuestras almas Si quiere tener siempre fortaleza Lea la palabra del Señor Amén Leemos en el verso 1 Hemos leído así Que los hijos de Israel o el pueblo de Dios Hizo lo malo No ante los ojos de los hombres Porque a lo mejor puede tener habilidad Para esconderse de los ojos de los hombres Pero hicieron lo malo ante los ojos del Señor Y dice la Biblia que los ojos del Señor Recorren la tierra Viendo a los buenos y a los malos A los ojos del Señor no se le escapa nada En estos días que hablé tantas horas Ahí en el sur la palabra Y entre todas las cosas Enseñé todo el libro de Apocalipsis Y bueno tocó el juicio del gran trono blanco Donde los pecados de los hombres Serán descubiertos ante los ojos del Señor No habrá nada que el hombre haya hecho Ni en su astucia nada que esté oculto No está oculto ante los ojos del Señor Amén Gloria a Dios Hicieron lo malo ante los ojos del Señor No es la opinión de la iglesia No es me siento tranquilo O a mí yo no sentí nada Hice esto o aquello Es que dice la Sagrada Escritura Que es bueno o es malo Ante los ojos del Señor La gente puede tener muchas opiniones Si son buenas o si son malas Algunos hermanos contaron Y yo solamente Un minuto de paso Justo estaba conversando con unos hermanos Cuando estaban mirando algún programa Donde por allí Esa mujer Moria Kazan Estaba conversando con un matrimonio Que querían Eran creyentes Querían corregir a su hija Y le decía ¿Cómo va a hacer lo que le dice el pastor? Tiene que dejarla que se divierta Y todavía salieron retando a ellos Y al pastor por aconsejarle Que no deje de andar a la chica Hasta las 2, las 3 de la mañana Que ella tenía su personalidad para decidir Así anda el mundo Retan a los que quieren tener hogares ordenados Juzgan y condenan de acuerdo a su propia opinión Pero la Biblia dice No seas sabio en tu propia opinión Es mejor seguir el consejo de la palabra del Señor Cuando uno escucha la psicología moderna Lo que la humanidad aconseja en este tiempo Para pararse los pelos de punta Pero no es nuestra opinión No es la opinión de los hombres No es lo que opina Moria Kazan Ni otros que tienen ese tipo de programa Que hacen burla y escarnio De los consejos de la palabra Es que creen que un chico de 15, 16 años Una chica de 15, 16 años Tuviera tanta experiencia Como para decidir de su vida Lo que es bueno y lo que es malo Que no deben aconsejarlos Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios Que los hijos tienen que obedecer a los padres en el Señor Porque esto es bueno y agradable Ante los ojos del Señor Puede ser que no sea ante Moria Kazan O ante los programas de este mundo Pero es bueno ante los ojos del Señor Y los que obedecen van a recibir las consecuencias De la obediencia también Amén Pero aquí hicieron lo malo Ante los ojos del Señor Y cuando uno hace lo malo ¿Qué pasó? Se empobrecían Cuando uno no hace lo que a Dios le agrada Se empieza a empobrecer Material y espiritualmente ¿Lo escuchó? Cuando uno no hace lo que Dios dice en su palabra Se empieza a empobrecer Porque dice que se empobrecían Material y espiritualmente Si hace algo que a Dios no le agrada Empieza a perder el gozo Empieza a perder la fortaleza Empieza a saltear los cultos Empieza a llegar con el culto empezado Y se va antes que termine Y aunque el culto dure una hora y media Le pareció extremadamente largo Las canciones le parecieron aburridas Y parece que lo que predicaron No era tan lindo O siempre interpreta mal Me dieron con un caño Y no sabe que el Señor le ama tanto Que no quiere que se pierda No quiere que se enfríe El Señor quiere enriquecerle con su presencia ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Mejor un día en la casa del Señor Que mil fuera de ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando el Señor me dio una palabra Que los que estaban rezongando Rezongando en el culto Que el Señor los iba a retener en sus hogares Porque no importa quien predique Ni quien cante Siempre salen rezongando de los cultos Cuando vi a esa mujer Un año en estado de coma Y el marido pidiendo Por favor que haga algo el Señor Que ocurra un milagro Y yo pensé Tanta bendición tenemos nosotros De ir a la casa del Señor Y no vamos con gozo y alegría Pero el salmista dijo Yo me alegré con los que decían A la casa del Señor iremos Porque siempre que venimos a la casa del Señor El Señor nos habla Nos fortalece Salimos llenos de gozo y de esperanza Amén Gloria a Dios Pero cuando uno No hace lo recto ante los ojos del Señor Viene primero la pobreza espiritual Pierde el gozo Pierde el hablar en lengua Pierde la bendición de servir Se empieza a pagar espiritualmente Cuando un predicador Está quince días sin predicar Y sube al púlpito Está perdido A veces sube Está con la Biblia al revés De tan nervioso que está ¿No? Pero cuanto más predica Parece que más afilado está Es como a veces Parece que en la casa Puede haber veinte cuchillos Pero casi siempre se usa el mismo ¿Por qué lo usa? Porque sabe que se corta ¿No? Gloria a Dios Puede decir amén Y si no corta Y ve que está perdiendo el filo Ya la mujer le dice Viejo afilame el cuchillo Porque ya no corta como antes ¿No? Quiere usar esa herramienta Sabe que es buena Y así yo creo que Que Dios usa también a aquellos Que viven en comunión con el Señor Que están en contacto con el cielo Difícilmente lo va a ver por el suelo Por ahí un día lo va a ver preocupado Pero al otro día Lo vuelve a ver sonriente Porque la presencia del Señor Lo fortalece Mientras que sigue lejos de Dios Aleluya Se empobrece material y espiritualmente Dice la escritura Que el enemigo los atacaba Y no dejaban que comer No dejaban que ellos sembraban Pero no dejaban ni ovejas Ni bueyes Ni anos Nada Porque el diablo No solamente está enojado Contra los pastores Contra los ciegos Está enojado contra las ovejas Y aún contra aquellos Que a lo mejor No tienen mucho conocimiento No se han llegado a convertir El diablo no quiere ni que se acerquen A la presencia del Señor Estaba escuchando un testimonio Hoy Que daba un hermano predicador Contaba que Había un brujo Que tenía temorizado A toda una ciudad Hasta los creyentes Le tenían miedo Pero unos viejitos Que parecía que nadie Le daba importancia En la iglesia En la iglesia Se pusieron a orar Y a llenar Se pusieron a orar Y a llenar Primero Iban a orar Que el Señor Como que bueno Que haga algo Con él Como que lo mate O le suceda algo Pero después Leyendo la Biblia Se dieron cuenta Que Dios Ama a todos los pecadores Aunque sea Brujo Hechicero Macumbero El Señor Lo ama Para salvación Amén Y antes De que parte De este mundo Siempre El Señor Le da oportunidad Que escuchen La palabra Y un día Este brujo Que decía Tener tantos poderes Amenazaba Y algunos Hasta le decía El día que iban A tener un accidente Y el accidente Le ocurría Y a veces Los hijos de Dios Dicen Como puede ser hermano Que hasta los brujos Pueden decir un día El accidente Que le va a pasar Y bueno Lo que está en la mano Del diablo El diablo Lo va a manejar Y lo va a hacer chocar Pero no puede decir Las cosas que le van a ocurrir A los hijos de Dios Porque los hijos de Dios Tenemos vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro A la hora del Señor Y a su nombre Gloria al nombre del Señor Bendito el nombre de Jesús A veces brujos Hechiceros Han hecho cosas Contra los hijos de Dios Contra los hijos de Dios Y hasta la han profetizado Pero gracias a Dios Aquí estamos en el nombre del Señor Sirviendo Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y un día estos viejitos Fueron a verlo Para hablarles del Señor Pero el brujo Apenas los vio Les dijo A ustedes creyentes Dijo Le va a pasar Igual que a fulano Dijo Estamos esperando No la muerte Estamos esperando Que vos te vas a convertir Al Señor Y él blasfemó Y dijo de todo Pero aquella noche Aquellas palabras Le atormentaban Así que se levantó Por la noche Y prendió Sus velas de colores Y azufre Y estaba invocando A Satanás Y aquella figura Demoníaca Se presentó Allí donde el brujo Estaba haciendo Sus hechicerías Y le dijo A aquel espíritu Inmundo El brujo le dijo Quiero que mañana Mates a esos Dos viejos Que vinieron a hablarme Hoy Quiero que los mate Que los destroce Que los hagas pedazos En algún accidente Y aquella figura Demoníaca Desapareció Y él seguía Preocupado Haciendo invocaciones Hasta que Nuevamente apareció Aquella figura En medio del humo Del azufre Y le dijo Tengo que darte Una respuesta Desagradable Eripe esas dos personas Pero no las puedo tocar Porque están cubiertas Con algo rojo Que parece sangre Gloria 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 En nombre de Jesús Gloria En nombre del Señor Y él blasfemaba Invocaba a Satanás Que tenía que destruirlos Pero finalmente Aquel espíritu del mundo Dijo que no podía tocarlos Que no le pida más Porque no podía tocarlos Entonces él decidió Que si el diablo No los mataba Él mismo los iba a matar Estaba lleno de odio Contra aquellos viejitos Creyentes Así que antes Del mediodía Se fue Con un puñal Escondido Allí en su cintura Se fue Para matar Aquellos viejitos Pero aquellos viejitos Estaban en oración Señor Salva ese hechicero Salva ese brujo Para que todo este pueblo Conozca Señor El poder Que hay en tu santo Y bendito nombre Así que cuando el hombre Llamó a la puerta Y los viejitos abrieron Él sacó el cuchillo Y dijo Ya que el diablo No los mata Los voy a matar yo Pero cuando levantó Pero cuando levantó su cuchillo Una fuerza extraordinaria Lo tiró contra el piso Y ahí tuvo que reconocer Que hay un rey de reyes Y un señor de señores Que gobierna Todas las cosas Gloria a Dios En aquella misma hora Se entregó a Jesucristo El Señor Por la oración De aquel siervo Yo sé que el diablo Muchas veces Ha puesto sentencia Sobre tu vida Y sobre la mía Aunque no lo hemos sido Verbalmente De algún brujo Que mañana Te vaya a matar O te vas a morir Pero el diablo Juró en nuestra muerte Pero gloria a Dios Que el uno Que juró Para darnos vida Y vida en abundancia Se llama Jesucristo El Señor Gloria a Dios Y aunque había sentencia De muerte Sobre tu vida Y sobre la mía Pero estamos aquí Estamos en la presencia Del Señor A la verdad Este Cristo De la gloria Tu vida Solamente estará segura En las manos De Jesucristo No estará segura En las manos De la ciencia Ni de parapsicólogos Ni de brujos Tu vida estará segura Solamente debajo De la sala Del Señor Como dice Salmo 91 Debajo de sus alas Estará seguro Escudo Y alarga Su verdad No temerás Terror nocturno Ni sajeta Que huele de día Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán mil Y diez mil Pero a ti No llegarán A la del Señor De gloria Aleluya Alabanza Al que vive Por los siglos Santo El nombre Del Señor Gloria a Dios Dice el verso Sé que de esta manera Israel se empobrecía Y ellos Escucharon a un profeta Que Dios envió Y le dijo Yo lo saqué De la servidumbre Les dije todo Pero No habéis Sobrecido mi voz Y el Señor Y el Señor Se sentó Y ahí estaba Joás Ahí estaba Gedeón Sacudiendo el trigo Para esconderlo Vino el ángel Y se sentó Parece que estaba Esperando A ver si alguien Iba a consultar Con él Y el ángel De Jehová Le apareció A Gedeón Señor Está contigo Y quizás Este verso 13 Es la respuesta Que a lo mejor Cuando los predicadores Cuando los hermanos Dicen Hermano Tenga ánimo El Señor Está con nosotros A lo mejor Usted responde Igual que Gedeón En el verso 13 Ah si el Señor Está con nosotros Porque nos ha sobrevenido Todo esto Parece que los milagros Siempre ocurren En otro lado Pero Dios Cada día Está haciendo milagros Con nosotros Puede decir amén Gloria a Dios Así pequeñas Escapaditas Oraciones que hacemos Ustedes escuchan Los testimonios ¿No? Sanó de sarampión Al bebito Nuestra hermana Rosa Gracias al Señor Nuestra hermana Brasile Tiene un testimonio Que seguramente Lo va a contar El sábado El domingo Cuando el Señor Le guíe ¿Amén? Como el Señor Le sanó De una enfermedad Incurable Esta semana ¿No? Como Dios Hace milagros Cada día Hace cantidad De milagros Y nosotros Vábamos cansados ¿Eh? Cansados Cuando me llamó La hermana Rosa Eran como las 11 O más de la noche Fue el día más frío Del año Y yo estaba tan cansado Que me levanté Casi empujando Mi cuerpo de la cama Pero valdrá la pena Ir a orar Hasta ahora ¿Será que Dios va a hacer algo? Vale la pena ¿Amén? Vale la pena Al lado del Señor Que vale la pena hermano Vale la pena servir a Dios No hay cosa más preciosa Que servir Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Porque a veces creemos Porque a veces creemos que las maravillas Ocurren solamente en Estados Unidos O del otro lado del mundo Todos los días El Señor está haciendo milagros En los cultos Y por los hogares Algunos visibles Otros invisibles Y otros invisibles Porque la transformación del alma Que hace el Señor Cuando las almas pasan al frente A veces no se ve Pero después se ven los frutos Del cambio de vida ¿Amén? Y dijeron ellos Ahora Jehová Nos ha desamparado Dudaban que el Señor Estaba con ellos Igual que a Adán Le echaron la culpa A Dios ¿Eh? Ahora el Señor Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos del enemigo Como diciendo Bueno Parece que Dios se cansó Ahora no tiene tanto poder Está arrepentido Y ahora Nos desamparó Y nos abandonó Pero el Señor En nuestro amparo Y fortaleza No dice el Samita El Señor Fue mi amparo El Señor Está a tiempo presente Dios En nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones ¿Amén? Gloria a Dios Y Si se estaban Empobreciendo Si el enemigo Hacía estrago Si estaban pasando hambre Si estaban empobreciendo Material y espiritualmente Estoy seguro Que Que no fue Que Dios No tenía poder Porque el Señor Le dice Yo lo saqué De la esclavitud Pero hicieron lo malo Ante los ojos del Señor No habían obedecido A su palabra Y el Señor En su misericordia Con todo eso Que ellos Se estaban escondiendo En las cuevas Y la estaban fortificando ¿Eh? Para que no le robe Los granitos de trigo A veces hay obreros En desobediencia No progresan Sus obras Ni sus iglesias Y están allí Con miedo Que venga otro Y le saque algún creyente Algún alma A veces que están así Con tanto miedo Que están con cuatro o cinco Escondidos No quieren tener comunión Con nadie El temor Es más grande Que la confianza Pero en los siervos Los grandes momentos No es la salud No es la salud que tiene En mi mano Y es mi amor Que quiere hacer una obra Para salvar a mi pueblo Puede ser amén Es el amor del Señor Que lo hace Si fuera por tu fuerza Por la mía No estaríamos aquí Yo le digo Que pude sentir Esta semana Las soluciones De los hermanos Una noche Hasta parecía Que podía sentir El clamor De los hermanos Porque hablar Más de treinta horas En cinco días Me fui aquí Mal de la garganta Hasta el diablo Me decía ¿Para qué vas a ir? Vas a pasar vergüenza Parece que escuchaba La voz del diablo Vas a ver Que al segundo o tercer día Vas a quedar Con las cuerdas vocales Agotadas Y no vas a poder hablar más Pero gracias al Señor Fue al revés Al segundo o tercer día Fue mejorando Mejorando la voz Y terminé el domingo Predicando a los gritos Como siempre Pero gloria a Dios Porque el Señor Es nuestro amparo Y es nuestra fortaleza Nuestro pronto ¡Vamos Dios! ¡Vamos Dios! Es nuestro pronto Auxilio en las tribulaciones Si algo nos ha pasado Esté seguro que no fue Dios El que falló Los que hemos fallado Hemos sido nosotros Pero Dios tiene tanta misericordia Que vuelve a levantar instrumentos Un sonciervo Un sonacerva Que aunque no es nada Es porque usted es Gedeón Parece que veía todos los problemas Ve, no te envío yo Sí, pero es la familia más pobre Yo soy el menor De la tribu más pequeña Parece que las tenía todas en contra Pero no depende De qué nación sos Ni qué color de pelo Ni de ojo No depende Cuánto dinero tenés Ni si tu familia es famosa O es desconocida En la iglesia Si Dios quiere usarte No hay diablo Que pueda impedirlo Puede decir ¡Amén! Ciertamente Aquí está lo importante Verso 16 Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como un solo hombre Esto es lo que necesitan Los ciegos de Dios Que a veces tanto se quejan Que no me apoyan Que no vienen Yo estaré contigo Si Dios Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si tienes a Dios De tu parte Gloria a Dios Aunque un ejército Acampe contra mí Que dijo el salmista Yo estaré confiado Puede decir Amén Gloria a Dios Y Dios señal Los ciegos de Dios Tienen que pedir señales No hay que moverse Porque así no más No hay que salir a la obra Así no más Hay que evitar Los fracasos Los fracasos son dolorosos Y a veces la vergüenza Hace que Algunos ciegos Por vergüenza De estar sentados En el banco Esperando una nueva oportunidad Se apuran Y van a otros lugares Creyendo que Que van a ganar tiempo Todo el tiempo Fuera de la voluntad de Dios Es tiempo perdido Nunca se olvide de eso Es mejor Si hemos enseñado Que cuando alguien se equivoca Perdón hermano Me equivoqué Es tan sencilla La respuesta Hermano Oren por mí Porque yo no quiero Equivocarme Porque si yo me equivoco Muchos se equivocan Detrás mío Esa palabra Perdón hermano Me equivoqué Oren por mí Para que la próxima vez Yo pueda Salir con la vida Señor Cuesta tanto Reconocer Cuesta tanto Decir Y ha sido Lo que ha llevado A muchos obreros A un estancamiento A empobrecerse A esconderse En cuevas Por allí Parece que acá Nadie me va a ver No me va a ver El enemigo No me va a ver Nadie Así estaba Pero el Señor Es el remedio Él puso El enemigo de la peña El Señor El enemigo de la peña Paz La atadura de la peña El enemigo de la peña Que separado de mí Nada podéis hacer Necesitas un encuentro El enemigo de la peña El enemigo de la peña Que hay sobre tu alma Que solo Jesucristo Es el Señor En esta noche Puede librarte Alable Alable Gloria Gloria Que reunión Maravillosa Da pena Terminar ese culto Gloria Al nombre De Jesús Si no hubieras Sigo para el Señor Que sería De tu vida Y la mía Pero si oyeres Hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Dios puede usarte Como usó Aquel matrimonio Dios puede usarte Como usó A esta persona Gedeón Que parecía El más pequeño De la familia Más pobre De la tribu Más pequeña Pero Dios Tenía planes Gloria A Dios Bendito El nombre del Señor ¿Quieres darle oportunidad A la mano del Señor? Precisas señales Gedeón se la pidió Tres veces Le pidió señal Al Señor Si tú eres de tal No te vayas Quiero primero de todo Ofrecer sacrificio Después le pidió El señal Del vellón Seco Del campo húmedo Después Bellón húmedo Del campo seco Tres señales Le pidió al Señor Y el Señor Todavía le dio Una cuarta Porque Dios Da mucho más Abundantemente No te dejas Sin señales claras De los pasos Que debes dar En un lugar De casa o de barrio Pide señales a Dios No es pecado Pedir señales a Dios Por los pasos a dar Pecado es dudar De la palabra Pecado es dudar Que la sangre de Cristo Limpia de todo pecado Pecado es dudar De las promesas claras Escritas por Dios Pero si en esta noche Necesitas señales Para los pasos a dar Si necesitas Estás como Gedeón Empobreciéndote Y con deseo De encerrarte Y no hay más A ningún lado En esta noche Señor Te has llamado ¿Quieres oír El llamamiento de Dios? No te envío yo ¿Por qué no pones Tu vida en las manos De Jesús? Ya los siervos de Dios Se están ubicando Aquí en el frente Y sé que de repente Frente a tantos Escándalos Como ha sido Enunciado en esta noche Te estás con ganas De esconderte en la cueva Y no ir más A ningún lado Pero el Espíritu de Dios Te ha traído en esta noche Hay victoria En el nombre de Jesús Piensa por un instante Si hay hijos pródigos Desviados Algunos que están lejos de Dios Piensa en lo que era su vida Antes Que parecía que era lucha Todo ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu hogar? Piensa en lo que es Lejos de Dios Cómo se convierte La vida en un desastre Y el Maestro Está aquí Y te llama en esta noche Quieres darle oportunidad A Jesús de Nazaret ¿Cuánto van a levantar Su mano? Pastor No me quiero ir En esta noche Sin que oren Especialmente por mí Necesito señales claras De Dios Queremos orar Que Dios le bendiga Hermana Que Dios le bendiga Alguien más Va a levantar su mano Que Dios le bendiga Hermana Que Dios le bendiga Hermana Que Dios le bendiga Gloria a Dios Que Dios le bendiga Hermano Que Dios le bendiga Hermanos Que Dios le bendiga Hermanos Que Dios le bendiga Siervos, siervos del Señor No es vergüenza Buscar la dirección de Dios La vida de victoria Están aquellos Que llegan a saber La voluntad de Dios Para su vida Que Dios le bendiga Hermana Lo que ha levantado Su mano Acérquese enseguida Que queremos orar Si también hay hermanos Sin trabajo Pasando dificultades Problemas Queremos orar En el nombre del Señor Cualquier conflicto Que tenga en su corazón No se vaya Sin que los siervos De Dios Impongan sus manos Si hay enfermos Debilitados Si hay personas Que quieren reconciliarse Con el Señor Aproveche esta oportunidad En esta tarde Gloria a Dios Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Que tú no sabes Gloria al nombre del Señor Vamos a estar de pie Para orar al Señor Hermanos Gloria al nombre de Jesús Toda la iglesia Orando en su espíritu Al Señor Toda la iglesia Clamando Crea, crea El Señor está aquí Si no está para obrar Un milagro Créalo en el nombre De Jesús Mientras Hermana Diaconisa Hermana Flavia Nos está dirigiendo En oración Nuestra hermana Es del grupo Que están siempre Clamando Y orando a Dios Vamos a dejar Que ella tenga El privilegio De interceder En la presencia Del Señor En esta noche De quemar incienso Gloria a Dios Que no son esos palitos Que queman Los ocultistas Son las oraciones De los santos Que suben En la presencia Del Señor Toda la iglesia Clamando Toda la iglesia Orando al Señor Mientras los hijos De Dios Están imponiendo Sus manos Oren Hermana Diríjanos En oración Padre amado En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Bendito Venimos a tu presencia Señor Porque tu eres Nuestro socorro Oportuno Señor Aleluya Por eso Venimos a ti Padre Santo En esta hora Señor Tu pueblo Tus hijos Tu sabes La necesidad De cada uno De ellos Señor Y se propicia A cada necesidad Bendito Dios Del cielo Porque solamente En ti Está esa seguridad Señor Aleluya Gloria al nombre De Jesús Gloria al nombre De Jesús Gloria a Dios Aleluya Hermano Aleluya El Señor Que el Espíritu de Dios Está libertando Noche maravillosa Hay una gran victoria En el aire Gloria a Dios El Señor Ha cortado Ataluras En esta noche Usted que está libre De gloria a Dios Gracias Señor Me gozo Señor Porque tu sigues Orando En medio de tu pueblo ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está El Espíritu El Espíritu De Dios? Hay libertad Siempre hay libertad 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 ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Allí Siempre hay libertad 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 ¿Dónde está El Espíritu De Dios? Allí Siempre hay Libertad Y a su nombre Estamos finalizando Nuestro culto Cantando La venida de Cristo Se acerca La venida de Cristo Se acerca Pronto viene Su iglesia Llevar No dormamos Ejemos Alerta Vigilar Trabajar Perdonar Perdonar Pronto viene Jesús A llevarnos A la hermosa Mansión celestial Pronto viene Jesús A la tierra Al hermoso Con él Ador De la tierra Al guztú Llevar Amén 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 Amén